Hoy traemos a dos representantes de la cooperativa oleícola de San Antonio. Esta lleva muchos años más, exactamente 50. Los últimos, antes de que se desplacen a otros terrenos previstos, han transcurrido en la emblemática y coqueta plaza de San Antonio. Ahí está la cooperativa que lleva el mismo nombre, Cooperativa de San Antonio. Y hoy con nosotros el presidente Alfredo La Rosa y Pascual Malo, que es uno de los técnicos, el administrativo, en fin, un poco el que más sabe de la cooperativa San Antonio, al menos a nivel administrativo, que es una tarea importante. Señor La Rosa, 225 socios, 50 años, y usted de presidente, ¿cómo se puede ver y contar todo eso? Pues bueno, yo ya llevaba muchos años en la Junta, y pues por eso ya me pusieron de presidente por viejo allí, ya casi. Uno de los viejos le decían, pues tú tienes que quedarte de presidente. ¿Qué pasa, que usted llevaba muchos años, o lleva muchos años como socio? Bueno, ya mis padres, desde antes de la guerra, ya estábamos en esta cooperativa. Aunque antes, antes de la guerra se llamaba Sindicato Agrario, o Agrícola. Y entonces en el año 80, no, en el año 46, por ahí, ¿verdad? En el año 46 se fundó la cooperativa de San Antonio. ¿Nos recuerda un poco, pues eso, los orígenes? Entonces, pues hace los 50 años y por ahí ahora también de fundar la cooperativa. Si le parece, señor La Rosa, como nosotros somos gente más joven que usted, todo hay que decirlo, igual nos contaría cómo fueron los orígenes de aquel sindicato y en definitiva, pues los que dieron la base para esta cooperativa. Bueno, pues entonces, el sindicato ese estaba, la fábrica estaba en El Coso, donde hoy está Caja Rural, la fábrica de San Antonio, entonces estaba ahí. Y ya empezaba a haber tanto movimiento ya en el año 46 o por ahí, y dijimos, aquí no se puede estar, en El Coso con el tránsito que hay no se puede estar, no se puede estar, Caja Rural nos propuso que ya se quedaría con ese solar, entonces encontremos la otra cooperativa que estaba donde estamos ahora, la de San Francisco, era un molino también, y decidimos cambiarnos ahí, porque allí nos parecía que ya no íbamos a hacer ninguna extorsión como en El Coso hacíamos, que ahora no podríamos estar allí, con el movimiento que tenemos, incluso donde estamos ahora también se nos hace pequeño, porque nada, cada día aumenta más, más socios nos ponemos cada día, y se cogen las olivas y en muy poco tiempo, y nos resulta pequeño. Por eso se han planteado la posibilidad de salir de la plaza de San Antonio, y andan buscando terrenos, por lo menos es lo que sé, por ahí por la zona de la ruta del vino, y si no como alternativa suena alguna parcela del polígono Valle del Zinca, ¿no? Pues así es, hemos mirado que nos habían orientado por la ruta del vino, que parece que el turismo se va a dar mucho por esa parte, y nosotros pensábamos por ahí, en lo de Fabregas, en una nave que tenía, o tiene veguería, hemos estado en trato, pero nos piden una cosa que nosotros ya no podemos llegar, no sé si es que no quieren vender, o es mucho, no podemos llegar a eso, y casi, casi estamos decididos ya, por no poder encontrar otros terrenos, a ir al polígono ya. ¿Les gustaría, no obstante, pues dentro de esa ruta del vino como denominada así, pues porque es la ruta de las bodegas en definitiva, a usted le gustaría también que, bueno, pues que estuviera ahí la cooperativa oleícola, una de las más tradicionales, ¿no? Pues estábamos, es que lo habíamos pensado por eso, porque está Julián Mairal, que han puesto una de jamones muy importante, creo que Fabregas va a hacer una bodega allí también, nosotros en ese pedazo decíamos, si viene el turismo a ver los jamones, vendrán a Fabregas a ver la bodega, y nosotros estaríamos aquí también para el aceite, una cooperativa como la nuestra, que es bastante importante por aquí, porque ya casi no quedan, nada más ya, si no es uno, ya nada más estamos nosotros por aquí. ¿Quiere decir, señor Larosa, que como cooperativa oleícola es la única que existe o que queda? Bueno, está un particular de cooperativa, sí, por aquí solo estamos nosotros ya. ¿En la provincia de Huesca? Sí. Ah, bueno, en Barbastro. Ah, en Barbastro, en Barbastro es la única. En Barbastro, sí. ¿Y cómo es normal que haya 225 socios? ¿Es una cifra alta, normal, baja? Pues no, se van poniendo cada día más, y si sale lo que pensamos en el futuro, cambiarla a otro sitio que la pondremos más moderno al último día, nada, que se pondrá mejor, pensamos que todos los pueblos de alrededor, que hay alguna, como en Salas, en Vierge, cooperativas de Molino, con un poco de menos, de poca importancia, pues esos, entre lo que exige ahora sanidad y los vertidos y todo, que casi no los pueden echar a ningún sitio ni nada, les van a obligar casi a cerrarlas. Y si la nuestra fuera de mucha categoría que pensamos hacerla, yo creo que muchos de esos llegarán a plegar y nosotros tenemos que hacerla grande para que puedan bajar todos esos socios, nosotros los cogeremos también aún. O sea que ustedes, además de expansionar y cambiar de sitio, ese proyecto contempla la posibilidad de absorber otros pequeños molinos de aceite de manera que sea comarcal, ¿no? Y ustedes, el aceite, aún empleaban, hasta hace pocos años, empleaban un sistema de producción artesanal, ¿no? Sí, antes estaban unas prensas y las esteras, pero a partir del año 83, en 1983, decidimos también hacer una remodelación con un sistema que se llama Continuo, marca Piera Lisi, y en la fabricación todo italiano es, y aquello de las esteras y rulos y todo aquello ya lo abandonemos, y con esto sale el aceite de mejor calidad, con menos trabajo, más limpieza, se puede ver ahora, vas a la fábrica, y es como si fuera casi un cine por allí, que no es lo de las esteras de antes y aquello, que parecen más... Sí, y aparte de tener uno sus olivos para la producción, ¿qué hace falta para ser socio de la cooperativa? Pues no, les exigimos ahora, por no decir de entrar por nada, pues pagan 70.000 pesetas para ser socio y ya está. ¿Con qué derechos? Pues igual que el que es viejo ya. ¿Y cuáles son los derechos del socio viejo? Bueno, pues en el caso... Ahí es conseguir, pues, usar una cooperativa no tiene un ánimo de lucro, entonces lo que hace es, pues, bonificar todos los rendimientos en la oliva, ¿no? Entonces, el que se hace socio, la ventaja de él es, pues, cobrar un precio más elevado del que puede ir en el mercado. Es decir, los socios llevan ahí su aceite a... Llevan ahí las olivas. Las aceitunas se llevan el aceite para... Sí, perdón, su aceite no es las aceitunas. Exactamente, las aceitunas, y ya, pues, se retiran el aceite que necesitan para el autoconsumo y al resto de la oliva, pues, se les abona. Con relación al precio que se ha vendido el aceite. La cooperativa... O sea, es un precio, pues, muy... Todo el aceite es del somontano, lógicamente. Sí, por supuesto. ¿Y todo lo que se produce, ¿se lo llevan los cooperativistas o exportáis al exterior? No, 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 no necesariamente. O sea, los cooperativistas se llevan por lo que es el autoconsumo y el resto, pues, se tiene ahí a disposición, pues, del público, ¿no? O sea, se vende todo el resto de la producción y, bueno, sí se comercializa, pues, en Barbastro, en Provincia de Lérida, Zaragoza, Huesca, o sea... Toda la montaña... Exportar, sí que hay ocasión, en un año como este, que la cosecha, pues, ha sido francamente buena, se han monturado, pues, un millón trescientos mil kilos y, pues, la producción a un rendimiento de un veinticinco y algo en litro, pues, son trescientos treinta y tantos mil litros. Entonces, este año sí que ha habido ocasión de poder exportar a Italia. Pero, claro, el problema está que la cantidad que nos queda, ciento ochenta, doscientos mil litros, pues, no es una cantidad que nos permita, pues, digamos, una acidez exactamente en toda igual, cosa que a lo mejor ya te exigen. Entonces, al ser ya pequeñas cantidades, hay ciertos problemas. Este año, o sea, pues, sí que estamos en condiciones de exportar. Lo único que, claro, también aquí tenemos que mantener un mercado que nos ha costado mucho, pues, hacerlo, ¿no? Y entonces, pues, hemos resistido. O sea, que por algunas comunidades autónomas, por lo que oigo, o sea, por lo que contáis, pues, se puede consumir tranquilamente aceite de barbastro con etiqueta de otro lado. Bueno, hace unos años sí que vendíamos granel, ¿no? El aceite excedente, pues, se sacaba en cisternas. Hoy en día, pues, no estamos ya en esa necesidad, ¿no? O sea, nos hemos hecho un mercado, como te digo, en las provincias así limítrofes, y sobre todo Cataluña, en vista de que hay los precios, son mucho más elevados, y la calidad que nosotros producimos es tan buena como la que puedan tener ellos, o sea, de la variedad de la alberquina, pues, hay muchos clientes que se desplazan de Lerida, pero con el único fin de comprar aceite aquí en barbastro. O sea, que... Sí, te iba a decir, si la ventaja de ser una cooperativa que lleva 50 años en funcionamiento también representa, pues, un mayor conocimiento del producto y... Exactamente. En fin, que la gente la conoce más, ¿no? Que la gente la conoce más, sí. No, últimamente sí que la gente se está concienciando en conocer lo que es un aceite, ¿no? La mayoría, pues, sí que se llevan sorpresa porque vienen, oiga, es puro. Bueno, pues, nosotros tenemos que decir que puro no es. O sea, un aceite de oliva puro, pues, es un aceite de oliva refinado. Y lo que nosotros producimos es aceite de oliva virgen. Entonces, la diferencia está en que un puro, pues, ha tenido que subir un proceso de refinación. Debido a, pues, a una acidez excesiva, con más de dos grados no se puede comercializar. Entonces, todo aceite que es producido con más de dos grados tiene que pasar con una refinería. Entonces, ese aceite no se puede vender como virgen. Ha perdido muchas cuerdas. O sea, el aceite vuestro, dicho en plan familiar, ¿sirve para freírse un par de vosotros fritos con la maniza o no? Sí, para eso es ideal. O para untar con pan con tomate. Para eso es ideal. Como más se puede apreciar es para comer en crudo, no cabe duda. Y luego, bueno, pues, para fritos y para todo, pues, es el que más aguanta, en fin. Es un aceite, pues, inmejorable. Se ha hecho a bajas temperaturas. O sea, que no ha sufrido ninguna alteración, por así decir. Cuando un aceite es refinado, pues, ya ha sufrido unas alteraciones, pues, para bajarles la acidez por mil motivos. Señor.